Quiero hacer una invitación a que nos tomemos en serio la transparencia de la política. Es necesario que en estas elecciones municipales los ariqueños no aceptemos más el secretismo. Detrás del secretismo de las campañas están los negociados que toman las decisiones en la oscuridad. Porque si no hay negociados, entonces ¿cuál es el problema de que los ciudadanos conozcan quiénes financian una campaña? En el año 2013, cuando fui candidato a diputado, nuestra campaña fue pionera en Arica y también en Chile. Hay algo que todo candidato tiene que responder, junto con responder cómo va a votar en el Congreso. ¿Quién lo financia? Hoy día en mi página web hay una declaración donde aparece todo mi financiista. Hasta el día de hoy, naturalmente eso se va a ir actualizando. Solo 10 diputados de los 120 no tuvimos aportes secretos a nuestras campañas. Es decir, todos nuestros aportes fueron públicos y solo vinieron de personas naturales y no de empresas. Con mi equipo, ese 2013, mucho antes de los escándalos de corrupción, fuimos más allá de los que nos pedía la ley. Y le pedimos voluntariamente a Transparencia Internacional, esta ONG que combate la corrupción en todo el mundo, que nos pusiera estándares más exigentes para transparentar nuestro financiamiento. Fue así como publicamos todos los meses durante la campaña quienes aportaron a mi candidatura. Publicamos sus nombres y sus montos. Como era obvio, fuimos fuertemente criticados por los candidatos de siempre, pero no vimos que ellos quisieran hacer lo mismo para darle publicidad a sus financistas. Hoy Chile cambió y nos dio la razón que era importante saber quiénes financian los campañas. Arica no puede quedar atrás por lo que haga un llamado a los candidatos alcaldes a publicar en tiempo real, no después de la elección, sino que antes, cuál es el financiamiento que reciben.